Anoche fue el último día de audiciones en La Voz México, sin embargo hubo un momento de tensión entre J Balvin y Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, J Balvin y Gloria Trevi tuvieron la oportunidad de escuchar las voces que finalmente completarían sus equipos para así comenzar con la etapa de las batallas y demostrar quién tiene el talento necesario para ser la próxima voz. En la parte final del programa Sanz sorprendió a todos al humillar al colombiano en frente de todos y decirle el peor insulto que puede recibir un cantante. Tú como ni siquiera cantas, no debes detener a nadie que cante por ti, le dijo el coach ganador de la primera emisión de La Voz México al intérprete de Ginza. De inmediato, los comentarios entre los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y mientras unos apoyaron las palabras de Sanz, otros defendieron al cantante urbano, mientras que otros más comentaron la tensión que existe entre los coaches. Sin duda fue una noche llena de tensión para cada uno de los coaches, quienes finalmente complementaron sus equipos para comenzar con las batallas el próximo domingo incluso desde antes de que iniciara el programa ya se había comentado que la relación entre los intérpretes no era del todo buena. Los roces surgieron entre Alejandro Sanz y J. Balvin, debido que al cantante español no le agradaron los comentarios del colombiano al emitir sus opiniones acerca de los participantes pelea entre Alejandro Sanz y J. Balvin.